...de la desigualdad. Mirar, en el sentido contrario, desinvertir en materia educativa, desmirar la matrícula de la educación pública hacia el sector privado, cerrar aula, cerrar escuelas, es un contrasentido, pero fundamentalmente es un incumplimiento para con las organizaciones que el Estado tiene para con los ciudadanos que los eligen. Mire, señor Presidente, hacía la tarde, con el diputado Juan Osiria, que estuvimos en el Comercial 12 de Villa Lugano. El Comercial 12 está ubicado a pocos metros de la Autofista Arpichelli, en el sur profundo de nuestra ciudad, en donde la desigualdad se hace presente más que en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad. En este colegio hay dos cursos de primer año. Los docentes y los auxiliares tienen serios problemas para retener a los jóvenes que van a ese establecimiento y no es porque los chicos y las chicas no quieran.